Estamos aquí con Jair Torres del Cuota Construcciones Paulino, a cana del Mayor de la Montaña hoy. ¿Qué tal se ha encontrado hoy en carrera? Bueno, la carrera es una carrera un poquito festosa, con sube y baja, sube y baja todo el día. Es cierto que no había un nivel muy alto en la carrera, pero aún así se hacía un poco dura, era un poco corta también. Y nada, he trabajado para empezar bien lo que son las vueltas de la temporada y sí, creo que voy en un buen progreso. Y nada, esperar las siguientes carreras, a finalizar la Copa España y esperar las buenas vueltas. Estamos aquí con Martín Lestido, ganador de la Clásica de Pascua. ¿Qué tal te has encontrado hoy, Martín? La verdad que muy bien, ya está preparando este principio de temporada a un puntito más para la Vuelta Coruña, sabíamos que íbamos a llegar bien después de la aventura por Francia, que da bastante ritmo al correr con gente muy buena y la verdad que muy buenas sensaciones. ¿Y en el sprint que esperabas ganar o cómo te encontraste? Sí, la verdad que tenía bastante planteada carrera, después siempre hay que probar en marcha, cambiar algunas cosas, pero la verdad tenía bastante bien estudiado el guión, sabía que con buen tiempo es muy difícil que llegara uno solo o que lleguen dos, sino que iba a llegar un grupito, lo tenía bastante claro. Y decidí guardar todo para este sprint aquí en Adokín, que no es el más rápido el que gana, sino que con más fuerza llega, ya que pedalear en el Adokín es fuerza bruta y decidí ser bastante más conservador que el año pasado, saliendo a la contra, controlando bien a los rivales que no se fuera nadie y jugármela aquí en el Adokín. Me podías haber salido como el año pasado o no, este año se pudo conseguir la victoria, así que súper contento. En esta carrera uno de los trofeos es un Pedrón, es tu pequeña Paris-Roubaix, digamos. La verdad que sí, desde pequeñito viéndola con el Adokín aquí, que ves un tramito muy corto, pero que cada año está más roto, se hace más duro, es difícil con el sprint, y la verdad que sí, la Paris-Roubaix queda muy grande, que son 60 kilómetros, no 100 metros, pero la verdad que viéndola desde pequeñito, la carrera de casa, la verdad que estoy súper contento.